Hola, te invitamos a conocer el MAR, el método de alto rendimiento de un INPAU. Veamos de qué se trata. Cada día te enfrentas a cientos de retos para obtener resultados en diferentes aspectos de tu vida. ¿Qué pasaría si consiguieras hacer de forma eficiente uno de ellos, y luego otro, y así sucesivamente? En eso consiste el MAR, el plan de coaching para estudiantes donde a la par de su carrera pueden trabajar en un progreso constante en diferentes aspectos de su vida. ¡Cuéntame más! En el proceso analizamos los objetivos que se ha propuesto el estudiante para su carrera y para su vida, y vemos dónde se pueden conseguir pequeños cambios que le irán generando resultados positivos. ¿Quién puede ser parte del MAR? Todos los estudiantes de un INPAU. ¿Cuánto cuesta? No tiene costo. Es el plan innovador de educación que ha creado un INPAU para sus estudiantes, porque sabemos que un buen método es la clave de un gran profesional.